muy bien muy buenas tardes bienvenido al programa de café psicoanalítico y bienvenidos vamos a ver un tema muy actual en cuanto a la separación de los padres y el efecto que tiene en el inconsciente del niño creo que muchos se verán reflejados y muchos verán su situación y pues sí un tema que en la actualidad pues sí es ya muy recurrente es lo normal divorciarse y separarse y pues vamos a hablar de ellos de los hijos no que es este el punto así que de los que salen más afectados en lo que viene a ser el divorcio buenas tardes les saluda a Diana Ibarra gracias por acompañarnos a un programa más y ciertamente como menciona el doctor Alan muchas personas de pronto podrán sentirse aludidas que siempre hablamos de los padres y siempre nos respingan ¿no? que bueno por cierto pues sí que bueno hay que tomar el tema del día de hoy con la seriedad que merece para justamente entender la realidad que se vive y sobre todo que los padres entiendan que los hijos no son cosas ¿no? los hijos también sienten en un proceso como este difícil que es el de separarse así es el doctor Gerardo les saluda y sí digamos esta parte de lo de la separación en el divorcio o lo que sea siempre va a afectar a los hijos pues a fin de cuentas cambia su psiquismo o su y de manera de ver la vida y bueno sería como la pregunta inicial como que es preferible que se queden con unos padres que siempre se pelean o que no son disfuncionales o mejor que los padres se separen y no se divorcien y pues tengan un ambiente familiar supuestamente más tranquilo ¿no? digamos esa es la parte de que conviene más al niño o que no le conviene más o a los hijos pues en general ¿no? y pues bueno mientras llega la maestra Vero y la maestra Susana que eran del tema de ella sabe Vero bueno ahí viene en camino pero bueno nosotros nos adelantamos déjenme ahí saludar para los que están aquí gracias a Soria saludos saluda López, Dani Ibarra, Guillermo Allan, Estrella PM Salut Adolfo, Emanuel Toledo, Guadalupe Moreno, Marcia Almeida Saris Han, Angie Lili, Eden Mercado este una, Odise Espiña, y Angie Lili, que nos dice, interesante tema, ¿por qué ser padre es ser un poco egoísta? Los padres, aun cuando son personas y tu derecho a elegir pareja, los hijos no se eligen y primero son los menores antes que sus conveniencias personales, Hachi Delgadillo y José Figueroa. Es que ya no es lo mismo una pareja de dos, que ya cuando hay niños que también va a influir la decisión que se tome, dado el caso de que se separen o se divorcen. Claro, lo que comentaba, doctor, de la duda de qué hacer, si separarse o quedarse, yo creo que me mata más la duda que el desengane. A ver, total, si se van a separar, pues sepárense. De pronto utilizan, no quiero decir quién, porque luego dicen que las critico, dicen no, es que me quedé por los niños, nada que me quedé por los niños, te quedaste por un montón de otras cosas que no tenían nada que ver. Y hay un daño en el psiquismo de los niños, cuando ellos realmente preguntan, de hecho, cuando preguntan, ¿te vas a divorciar? ¿Se van a divorciar? Pues para saber si van a seguir aguantando toda la situación tan violenta que tienen los padres, que aparte, hay una maña de los adultos que todavía no la logra entender, que es como la dificultad de ellos, como si los niños estuvieran sordos, ciegos, y no entendieran. Entonces, y testarro, como la canción. O sea, hablan de ellos ignorándolos completamente y pensando que ellos no están entendiendo. Cuando los niños se entienden perfectamente, están en angustia porque los padres están en un constante debate y lo que quieren saber al final es, si se van a quedar con uno, que aparte también es una pérdida, pero también hay una situación violenta. Hay una situación en donde ellos hay una, y hablaba, hablaba doctor, hay una mayor cercanía de las niñas con el papá, de los niños con la mamá. Y el problema es que de pronto los niños a veces son utilizados como los látigos o como la corrección o como la manera de manipular a la pareja diciéndole que no te va a dejar verlo. Y de pronto estos niños se ven en angustia porque los adultos flojos, los adultos que no quieren tomar su responsabilidad de pronto, les preguntan ¿con quién te quieres ir? ¿A qué escuela quieres que te llevemos? O sea, eso no es una responsabilidad del niño. El niño es violentado con esto, ¿no? Este, ¿a quién quieres más? Digo, es una pregunta que casi casi debería estar penalizada, ¿no? El niño independientemente de que tenga cercanía con uno de ellos dos, en su psique ambos son importantes, con ambos tiene afectos y tiene vínculos. Entonces, esta situación sí les causa mucha angustia y luego se preguntan por qué los niños se comportan mal. Exactamente, ¿verdad? Porque es lo malo. Sí, y en esa parte utilizar al niño como el problema, ¿no? Es como acarrearle a él todo el problema de decir, bueno, no me separo por mi hijo. Ah, o sea, el hijo se va a identificar con esa parte, ¿no? Decir, ah, yo soy el del problema, por mí aguantas a este golpeador o... Y lo dicen, tu papá no nos quiere, no, no te quiere a ti, ya no te aguanta, que es otra cosa, pero al niño no. Y esa separación no la hace. Exacto. Entonces, todo, con todo lo que tiene que cargar el niño es eso, ¿no? Aparte de la separación que hay, él es el problema. Y es donde, es donde los padres fallan muchas de las veces. Es donde quieren truncar eso, esa parte de decir, no, no, no me quiero separar, no me quiero separar. Pero es más dañino esa parte que decir, hasta aquí llegamos y vamos a ser ahora sí una... Pues ahora sí, separados quizás sea mejor y no afecte tanto al niño porque ahora sí que es un doble sentido, ¿no? De vivir así. Es hasta cierto punto psicótico porque mandas un doble mensaje. Entonces, es mejor separar y tratar así pues de ser con el niño padre y madre. Constantemente yo estoy hablando acerca de las consecuencias y las responsabilidades de esas decisiones que cada uno de nosotros va a tomar. Porque no debemos de caer tampoco en el engaño de que la separación va a ser la solución, ¿no? Justamente los papás toman la decisión de separarse, pero si cada uno no se responsabiliza de esa decisión, va a seguir el mismo problema y va a seguir afectando al niño de cualquier manera, ¿no? Yo me he topado a veces con pequeñitos que dicen, bueno, es que me dijeron que separados íbamos a estar mejor y me siento peor o mi mamá no me pone tensión o mi papá ni siquiera me hace caso, ¿no? Entonces la cuestión de una separación de pareja, si bien es cierto es una decisión de la pareja, afecta a la familia por completo. Así como la decisión de un padre que decidió estar solo, también va a afectar a sus hijos, ¿no? Entonces no se termina nada más con el simple divorcio y cada quien por su cuenta. Hay que hacerse cargo de que a pesar de que papá y mamá están separados, los hijos siguen siendo los hijos a final de cuentas y dependerán de los padres y dependerán con el que viven y con el que no. También, si les ha tocado de pronto trabajar en consulta con este tipo de situaciones, me darán la razón de que siempre llega la pregunta de ¿qué es lo mejor para mis hijos? Bueno, lo mejor para tus hijos va a ser siempre que tú estés bien para que transmitas ese bienestar a tus hijos. Entonces estas cuestiones de no me separo por mis hijos, yo estoy con ellos por mis hijos y demás, sufriendo por mis hijos, pues oye, yo creo que afecta mucho más a tu hijo verte sufrir, que verte tranquilo, que verte en paz y que aparte de eso, que ahora sí se desarrolle en la convivencia con los hijos en sano manera. Sí, porque es lo ideal, ¿no? Al final de cuentas si tú estás bien contigo mismo, eso se va a reflejar hacia los demás. O sea, ahora sí que mayormente si estás en ese problema, si tú estás bien, tu hijo lo va a tratar de entender de la mejor forma. Y como lo mencionan aquí los compañeros, eso, ¿no? No nada más que la verdad, el niño se da cuenta de todo, ¿no? No es un, ahora sí que un objeto con el cual puedas decir las cosas y que no lo sienta, porque al final de cuentas esa personita, si bien no lo va a entender de una manera consciente, inconscientemente lo está entendiendo, lo está entendiendo y lo está sintiendo. Entonces es bueno hablar siempre con la verdad, ya lo habíamos dicho aquí anteriormente en otros temas, cuando es un hijo bien despeciado, o sea, no hay mayor problema. El detalle ahí que también mencionaba, si es la pareja y solamente fue atracción física y de ahí viene el niño y de ahí se une, se hace la familia, ok, el niño también ahí está entendiendo muchas de las cosas a pesar de que no se diga de una manera consciente. Inconscientemente si eso sirvió para hacer la unión de esta pareja, pues es válido, ¿no? Funciona y hay otras veces que a lo mejor el niño viene a separar, entonces todo eso viene a afectar al niño. Entonces se me hace muy importante esa parte, ¿no? Del lenguaje, de hablar directo con los hijos y hacerlos ver qué es lo que está pasando dentro de la familia, aunque ellos lo sepan, pero hay que decírselos, pues. ¿O lo simbolicen a su manera de estar en caso? Sí, y ellos tendrán la manera o tendrán que buscar la manera en cómo se lo dicen. Aquí el detalle es, esto es algo tan común que algunos de mis compañeros en la generación decían es que me caso, a tal edad me divorcio, luego me vuelvo a casar y luego vuelvo a tener, o sea, ellos ya daban por hecho un divorcio. Claro, estamos en una época donde alguien menciona, es un poquito de egoísmo, no, no es un poquito de egoísmo. Ahorita, con esta posmodernidad en donde una de las características es el narcisismo, la verdad es que los padres ya no están pensando si arreglan, es, ah, si no fue lo que yo quería, no, pues nada va a ser lo que tú quieras, para lo que estás pidiendo nada más eres para ti. Entonces de pronto con una facilidad se están separando. El detalle en todo esto es de qué manera se separan. Y en los juzgados ya hay unos, antes de llegar a juicio se busca la negociación previa. Esta negociación previa trata principalmente de que no se afecten los niños. El detalle es ese, porque bueno, entre ellos se podrán dar, querer, no querer, golpear o lo que sea. El detalle es cómo el niño es afectado en esto. Y si, o sea, los adultos como sea, pues ya están viejos, o sea, ya tienes hijos, ya, te es joven, bueno, bueno, así ya no pasa. Este, ya viviste algo de tu vida. Pero el niño no, el niño realmente es pequeño y entonces es, es así que la que se tiene que cuidar encima de cualquier interés que pudiera tener un adulto, ¿no? Y la ley, o sea, es imposible, o yo lo veo casi increíble que sea la ley quien ponga el ejemplo y no toda la comunidad de salud mental y de salud. O sea, a ellos como que les vale. Y la ley dice, no, espérame, necesitamos llegar a una negociación en donde el niño salga lo menos perjudicado posible. Si hablamos de divorcio, bueno, estoy pensando que se están adoptando las instancias o se adoptaron las instancias para que exista una, una reconciliación. Y bueno, qué mejor que si no existe una reconciliación. El niño, lo que lo hace, lo que lo hace fuerte al niño es saber que separados o juntos su papá siempre va a ser su papá y su mamá siempre será su mamá. Ya, si luego se enojan, lo utilizan como castigo al esposo o lo que sea, bueno, eso es otra cosa. Ya también hay instancias legales que castigan eso, o sea, no le puedes negar el acceso al niño. Y también se está penando a aquel que habla mal del cómodo. Entonces también está penalizado. Quién sabe por qué, quién sabe quién le toca a eso. Exacto. Saludos a José Figueroa, Emanuel Leiva, Yael Parra y Ekelin desde Venezuela. Saludos a la rey de Venezuela. Miguel Robles y Guillermo Soria. Buenas tardes, buen tema. Desgraciadamente siempre, siempre, el mayor daño son cuando hay niños en un divorcio. Bueno, papá con la peor parte. Verónica Patiño, saludos. Adán López, saludos al Dr. Edgar. Saludos, saludos. Sandra Puga, saludos a mí. Chico Guzmán, saludos Chico. Israel Lozano, Guadalupe Moreno, saludos. Gloria Aida. Saris Khan, excelente tema. Y saludos al equipo. Gracias. Saludos. Estrella, hola. Hay muchos padres que no se separan porque ellos crecieron sin padre o madre y no quieren que sus hijos pasen por la misma, aun cuando la pareja es muy tóxica. Sí, pero pues no hay función paterna, a veces no hacen que sea el monigote ahí, sino pues ni la función. ¿Quién lo hace? José Rivas, saludos. Lo más cruel es responsabilizar al niño por actos del adulto. El niño ahí puede creer muchas cosas, como culpabilizarse, sí, por supuesto. Emanuel Leiva. Yo nunca he tenido un cliente que diga, un cliente o un paciente, pues, que diga, le doy gracias a padres por no haberse separado. Al contrario, siempre hay un reproche por no haber separado a sus padres. O sea, que si ven en un estrés y en una angustia constante, pues ni ganas dan, ¿no? Aunque estén ahí los dos. Brilla Debbie. Qué interesante la sentencia que dijo uno de ustedes. En ocasiones los hijos son los que separan. Por favor, que sí. ¿Qué sentencia tan fuerte? Un niño no separa. Quien se separa es un adulto por no saber tolerar la presencia de su hijo. Pues sí, también. Celeste Castorena, un gusto vernos. Adriana Rodríguez, saludote. Muy bien. Salud. Bueno. Pues, bueno, muchas, muy buenas tardes. Una disculpa por llegar tarde. No sé si se hablaría de quién es quien es la autora del libro. No. El tema que vemos hoy es el de cuando se paran los padres, que es de François Abulto, que ella decía que este libro no solamente está hecho para padres, sino también para hijos. por la razón que decía que cuando hay una separación, no nomás hay una, van a seguir más separaciones. ¿Cuáles? Los de los mismos hijos de este matrimonio que se separó. ¿Por qué? Porque vienen de nuevo, viene el retorno de las representaciones de lo que fue su infancia, de lo que ya vivió, de lo que vieron vivir a sus padres en esta separación. Entonces, ese matrimonio que se disuelve, lo que va a hacer es disolver a los siguientes matrimonios que son los de los hijos. Del silencio. Muchas ocasiones, por no dañar a un hijo, se guarda un silencio alrededor de todo esto que está sucediendo. Según la edad del niño es lo que se le tiene que decir. Vamos a decir, niños muy pequeños no pueden comprender, entonces se les dicen cosas muy cortas y muy pequeñas y a lo mejor con algún tipo de simbolización. Ya cuando son niños más grandes, pues ya se puede hablar con un lenguaje un poquito más extenso. En el caso de los adolescentes, también tenemos que tener mucho cuidado porque ellos están atravesando por una situación ya bastante difícil, como para todavía una situación como la que es el divorcio. Muchas veces se sataniza o se habla del divorcio como si fuera lo peor que puede suceder cuando en realidad ahorita, como lo comentaban, es peor estar en un matrimonio que está totalmente roto, en un matrimonio donde no hay un respeto, donde se llega hasta golpes, donde hay maltratos, donde no se vive. Es como un campo de guerra. ¿Quién puede vivir así? Entonces, qué mejor el divorcio viene a ser la solución, viene a legalizar la situación, esta separación que es realmente necesaria. El niño va a sentir amenaza, va a sentirse amenazado en su ser, en su estabilidad. Va a decir, si esto se termina, si papá se va o mamá se va, ¿con quién voy a estar? ¿Dónde voy a estar? Entonces vienen todas estas preguntas que el niño no sabe cuál es la respuesta y más cuando hay ese silencio. A veces en estar en un divorcio nos pone en un estado bastante crítico como padres. No tenemos a veces al aliento para hablar, no tenemos a veces las ganas de hacerlo, no queremos estar tocando el tema, pero es importante platicarlo con los niños, es importante decírselos. Pues ahora sí, como lo dije ya, dependiendo de la edad, explicarlo bien. El silencio, silencios guardados alrededor de esta situación, lo que van a traer es que el niño haga fantasías, a veces hasta peor. Yo creo que la parte del divorcio no estaría cuestionada, o sea, el divorcio es una decisión de adultos, eso sabrán ellos si lo hacen o no lo hacen. Pero que incluye niños. No digo que no lo incluya, o sea, pero el divorcio es de ellos. ¿Cómo? Si es su responsabilidad. Comentaban de esto del niño que separa, perdón, pero los niños sí separan. O sea, cómo se simboliza. Porque cada uno de los padres, bueno, si es de los padres, no lo pudo hacer, bien. Nadie está diciendo que el niño tiene la culpa de la separación. Su presencia, su simbolización y la salud mental de los adultos les corresponde y es su responsabilidad. Pero es un hecho que en muchas ocasiones la llegada del niño rompe con la psique de ellos. Que también no podemos decir, bueno, que no suceda. Sucede. Sucede porque sucede y eso es todo. La parte de la mediación yo creo que debería de llevar eso. Si el Estado está viendo que la gente por mutuo propio no va a salud mental, pues se tendría que cuidar esta parte. Y creo que eso ha sido lo de la famosa ley suprema del niño, ¿no? Que de pronto a veces ahí hay cosas raras, pero que trata de buscar esa parte en donde el cómo, no si lo hacen o no, pero el cómo es lo que termina haciendo el daño en el niño, ¿no? Lo que hagan los padres o lo que dejen de hacer, le enseñan al niño. Entonces, tú decías, ¿quién puede vivir en un infierno? Uy, muchísima gente, ¿eh? ¿Y qué aprenden de los niños? Eso, lo que decía Francisco Alto, pues es lo que sigue. Que aprendieron que cuando estás mal y sufriendo te tienes que quedar porque como el abuelo, la bisabuelo, la tatarabuela, ¿no? No tuvieron papá, entonces no quieren que en ese separe y se viene eso como cadena y se viene siguiendo en un absurdo, ¿no? Cuando muy probablemente una separación, y lo digo muy probablemente porque no lo podemos saber, mejora la situación. Ya que alguien no se esté peleando todo el día, ya, bueno, ya sí la mamá deja al niño y le avienta el celular y eso, bueno, ya es responsabilidad del adulto, pero volvemos a lo mismo. Aquí los que deben de estar responsabilizándose de su salud mental y de cómo tendrían que llevar el proceso, siguen siendo los adultos. Esto que dices es verdad, digo, no hay que buscar culpables, pero en realidad sí se dice que hay matrimonios que no sobreviven a los hijos. Que esto no es, no vamos a decir, es que es culpa de los niños, no. Es que qué traes tú del tiempo atrás, cuáles son las representaciones que reviven en el momento que tú eres padre. Entonces, de que afecta un hijo a un matrimonio, afecta. Entonces, hay matrimonios que no sobreviven a los hijos y esto no significa que los hijos sean culpables. Ahora también, queremos, así como lo he comentado ya en muchas ocasiones, educar a los niños a los diez, a los diez, cuando el niño se les educa desde que nace. Entonces, ¿qué estamos preparando? Uy, se escucha bien feo, pero a los hijos, educarlos ya cuando son adolescentes y sabemos que no funciona de esta manera. Entonces, ¿de qué afecta? Afecta. Y esto que digo, a veces se dice que el punto de donde más fuerte es cuando el matrimonio se da, o días después del matrimonio, en muchas ocasiones no es así. Esto se va dando a veces hasta casi a la adultez, a veces en la adolescencia. Los niños están muy chiquitos, muchas veces decimos, no, pues es que sí, nos separamos, pero él como si nada. Lo que pasa es que el niño todavía no lo hace unida, el niño todavía no lo vive. Él escucha que se van a separar, sí, no veo unos días a papá, pero ya no sabe cómo van a ser las navidades. Si las navidades eran con papá, mamá y ellos, ahora la primera navidad ya no va a estar papá ahí. Las mamás y mamás, los nuevos papás. Así es. También cuando entra ya un tercero. Entonces, es una forma gradual en que lo va haciendo. Ya lo vamos a ver nosotros como, por ejemplo, cuando ya nos demos cuenta, hay que estar muy pendiente de las conductas de los niños. Ahí vamos a poder ver que si un niño ya iba al baño solo y ahora ya se hace otra vez en el pañal, ahí estamos viendo ya un daño. Si el niño ya no orinaba en la noche, en la cama, ya podía estar sin pañal y vuelve a hacerlo, ahí estamos viendo ya otro daño. Si el niño era alegre, si el niño corría, gritaba y era muy extrovertido y ahora es todo lo contrario, ahí ya podemos ver otro daño. Y así como eso puedo decirles miles, en los jóvenes, en los jóvenes, como digo, ya están pasando por un proceso difícil ya para ellos, como todavía cargarles esta situación más. Que también no hay que dejarnos chantajear o manipular por estos jóvenes diciendo es que cuando estoy con mi papá, mi papá me compra el celular y tú no me quieres comprar ni siquiera este carrito o no me quieres comprar esta cosita que estoy viendo, no sé, la tablet. O mi papá, cuando salgo con mi papá, él me lleva a comer al mejor restaurante, tú no. Entonces también no prestarnos a esa manipulación por parte de los jóvenes y también el que muchas veces es de, mamá, de verdad, no te separes de papá. No, es que yo lo quiero mucho. Es que, o sea, no podemos dejarnos llevar por la emocionalidad de los hijos. Ellos son niños. Ellos ahorita quieren un carrito, mañana ya lo traen en el patio y todo tirado mojado. Entonces ellos no tienen la capacidad para elegir, pero también hay que tener como esa responsabilidad de elegir. Tampoco. Tampoco. Porque muchas veces es de que, es que yo ya no quisiera estar con mi esposo, pero luego por mis hijos. No, porque tarde o temprano se los vas a cobrar. Si tú decides, si tú decides quedarte en un matrimonio en donde no eres feliz, es decisión tuya y no es por culpa de los hijos. Y no vas a decir cuando esté grande, ah, sí, tú ya te vas a casar y me vas a dejar sola. Pero cuando yo me quedé con tu padre, es que no. Por ti, ¿verdad? Es que yo, yo como madre, se me hace más fácil, decido quedarme con él, pero no te lo voy a cobrar nunca. Si tienes bien, bien, bien definido eso, adelante. Si no, agarra tus cositas y vete. Claro, esa es parte de lo que mencionabas, ¿no? Si yo estoy bien, obvio va a estar bien toda la familia. El detalle acá es que, pues, ¿quién está bien, no? Difícilmente... Y si yo solito estoy bien, pues no, no voy a estar bien toda la familia, ¿no? Claro, claro. Si yo solito, o sea, yo voy y vengo y hago como si me da la gana, entonces el detalle es que se perdió el yo, o sea, se perdió el nosotros por el yo. Por el yo. Primero yo, luego yo y el último yo, para todos los que les caigan. Ah, y que también digo, quiero hacer una aclaración. Aquí no digo yo que se recomienda el divorcio. Ni se recomienda el divorcio, ni se recomienda que te quedes ahí. Creo que nada más hay que tener de verdad muy claras las cosas, porque ahorita creo que hay muy poca tolerancia. Y cuando tú adquieres una responsabilidad, que es un matrimonio, sabes a lo que vas. Y si no estás consciente de lo que vas a hacer, mejor no lo hagas. Porque ahorita es el de que, mamá, me regresé a mi casa porque me pidió que le planchara la camisa, ni que yo fuera su sirvienta. Entonces tampoco se trata de no agarrar tu responsabilidad. Ahorita hay muy poca tolerancia, se casan y de un día para otro día quieren divorciarse. Entonces tampoco funciona de esa manera. Más cuando ya hay hijos. Cuando hay hijos, lo importante, nos decía Adolto en esta lectura, que tiene que haber tres continuidades. La continuidad del cuerpo, la de la afectividad y lo social. La del cuerpo. ¿A qué nos refiere esto? Nos dice que, por ejemplo, cuando hay esta separación, lo recomendable para no desestructurar más al niño es que el niño se quede en la casa donde ya era conocido para él. Que si papá va a hacer visitas, que sea en la casa donde ya el niño ya manejaba su vida como era normal. Es lo recomendable. ¿Por qué? Porque la casa representa el cuerpo del niño. Entonces el niño hay que cuidar esa parte, esa continuidad de su cuerpo. La afectividad. El niño tiene que seguir sintiendo respeto, amor, admiración por los padres. No es de que se vaya y mientras estuvo aquí en la casa, fue mi marido y fue tu padre, era la mejor persona. Nomás se va y es un hijo de su tal por cual. Creo que no se vale destruir esa imagen ante los hijos. Esa es la continuidad de la afectividad. Y la continuidad social se refiere a la escuela. El niño tiene que permanecer en la escuela. ¿Por qué? Porque es donde él ya conoce, sería someterlo a una doble desestructuración, que es el rompimiento de la familia, más aparte el rompimiento de lo social. Porque él ya tiene amistades, ahí ya tiene a los conocidos. El irse a una nueva escuela, ¿qué va a requerir? ¿Otro divorcio? Pues sí, exactamente. Es otra pérdida. Es otra pérdida para el niño. ¿Por qué? Porque va a estar con que, ¿y tú de dónde vienes? Y tu papá y tu mamá y preguntas incómodas. Y más aún, sabiendo los compañeros que vienen de un divorcio, sabemos que a esa edad los niños son muy crueles y no se van a detener. Entonces, lo estamos exponiendo a una doble desestructuración. ¿Por qué? Porque se rompió la familia, o sea, la pareja de papá y mamá. Ahora vamos a romper su escuela, vamos a romper también la imagen que tenía de una casa. Entonces, a eso se refiere a estas tres continuidades que debe de haber. Sí, yo creo que también es importante en este proceso de separación, en el cuidado que se tiene que tener. Sobre todo conservar, y ahorita lo decías, no conservar esa imagen que al final el adulto tendrá que hacer el esfuerzo, tendrá que hacer el sacrificio por tratar de mantener la imagen, la de la pareja y la propia, ¿no? Y en el sentido de decir, bueno, pues así es como está sucediendo, esta es tu familia, así te tocó, no vamos a volver. Hay fantasías de los niños de que, de que, de volver. Todos los hijos quieren a los padres juntos. O sea, eso es 100%. Pero no es bajo esta visión o esta fantasía que se tienen que tener y se tienen que enfrentar a la vida, ¿no? Y en la vida los hijos tendrán que entender que aunque los padres se separen, ambos los van a seguir queriendo. Que entre ellos probablemente ya no se quieran o se quieran poquito. Pero el niño debe de saber en esa continuidad afectiva que es querido, ¿no? Que ahí independientemente de todo, ni a él lo están dejando ni lo que decíamos, ¿no? Porque de pronto no nos quiere, nos engañó, no, no sé quién sabe qué. Generalmente dice la mujer, ¿no? Él nos engañó, él nos dejó, él ya tiene otra lagartona o joven o lo que sea. Y los niños ni tienen que saber sus problemas. Claro, tienen que saber que no se los puede comprar todo, tienen que saber que no pueden permanecer todo el tiempo, pero no son culpables de esto, ¿no? Hay cosas que los niños no deben, no deben de saberlo. Esa es cosa del adulto. Pero en esta sociedad infantil en donde todo el mundo deja de esforzarse y avienta la toalla a la primera, bueno, pues es más fácil aventarle todo a los hijos. Y con estas nuevas visiones modernas de que hay, es que hay que ser amigos de los hijos. No, no hay que ser amigos de los hijos. Los hijos no vienen para ser amigos. Los hijos son hijos. De los padres. Sí, de los padres. O sea, los hijos, los hijos son sus hijos. No pueden ser sus amigos. Se la pueden llevar muy bien. Pero los padres tienen la responsabilidad de la guía. Claro. Sí. Esa es su responsabilidad. A eso que dices, digo, amigos puede tener muchos. Padre solamente va a tener uno. Entonces no puede decir, soy amigo de mi hijo. No. Tú eres su padre. Amigos que escoja ya y que ellos sean los que los mal aconsejen. Esto que se dice mucho, que la mamá le dice, es que tu papá nos abandonó. No. La abandonó a ella y el hijo sigue siendo su hijo. Hay ex maridos, más no ex hijos. El que también algunos padres no agarren una responsabilidad es otra cosa. Pero eso de querer dañar a la pareja, agarrando al niño como si fuera un rifle, un arma o algo con que dañarte, a quien está dañado principalmente es al niño. Porque estamos hablando de una personita que todavía no tiene un yo fuerte, que todavía es débil en su persona y no se vale estarlo usando como si fuera algo con que dañar al otro. También muchas veces decimos, ay, es que yo por mi hijo daría la vida. No. No necesita la vida porque él ya tiene uno. Lo que necesita es que no le hables mal de su padre. Lo que necesita es que le des el amor y la estabilidad que él tenía cuando estaban los dos juntos o hasta mejor. Porque si se están separando es porque a lo mejor no era la mejor familia. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que dar? No le demos la vida, no les quitemos, porque, ay, no, yo me quitaría un brazo, yo me arrancaría un brazo por mis hijos. Yo le daría un riñón. Yo le daría la médula, no sé, lo que se necesite. Pues sí, no le des malas, malas, o sea, o quejas, o quejas, malos ejemplos. O no le hables mal de su papá, o no le hables mal de su mamá, o no se estén haciendo daño delante de él. Entonces, no necesita un riñón, no necesita que le des la vida porque tiene la propia, nada más, hace la más fácil. Claro. Claro, platicando, ¿no? Al final de cuentas, digo, no es tan difícil, eh. Digo, a veces los padres y la mayoría de las veces ahora los jóvenes creen que esto es, esto de la familia es complicado. No, no es complicado y es, 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 es bueno, es bonito. Solamente que, que no es, este, ahora sí que va a estar en bandeja de plata, ¿no? Y va a estar todo miel sobre hojuelas. Va a requerir esfuerzo, detalles de, 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 de la convivencia es que implica una negociación. Aunque se oiga comercial, o sea, necesitas negociar que lo mejor, ¿no? Claro. Y, y yo veo ahora en los jóvenes esa parte, ¿no? De no querer, eh, batallar, de no querer, este, tener dificultades. De esto se trata, ¿no? La vida, al final de cuentas. No toleran la frustración, la tolerancia. Exacto. En una modernidad líquida en la que estamos ahora de que no quieren ni el compromiso, pues compromiso es la vida, ¿no? Y al final de cuentas, si tienes un hijo, es el, es el compromiso con el cual debes de llevar toda la vida, porque como bien dijiste, pero hijo, o sea, y padre siempre, no hay ex padres ni ex hijos. Siempre va a ser tu responsabilidad, de, de cierto modo, ¿no? Digo, no vas a tener un hijo de 40 años y te vas a estar ahí pegado. Eso es obvio. Ahorita sí. No lo sacas ni a pedrada. Eso es, eso es lo que estamos batallando ahorita. Es, es no tratar de, de entender que, que hay ciertos momentos en los cuales uno debe de estar ahí. Como también mencionaba la lectura, que hay cierto tiempo para poder separarse, que sería lo ideal. Decía, no, no, no con esto quiero decir que se esperen, ¿no? A la separación. Es lo ideal. Sino que tienes que esperar cierto tiempo para que el niño no sufra tanto. Pero si la elección es divorciarse, no hay de otra. Simplemente es lo que decían, hacerlo llevar de un modo más, más fácil para el pequeño, ¿no? Que al final de cuentas, nunca, nunca se ponen a pensar en lo que va a suceder con el niño. Solamente ven, ven este, a corto plazo. No lo ven ahora sí a un, a un largo plazo de decir, ok, ahorita nos vamos a separar y qué va a seguir, ¿no? O sea, ¿qué va a seguir después de esto? Solamente planean a un año, dos años. No se ven más allá. O sea, la, 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 los jóvenes ven a muy corto plazo y eso es algo que, que yo lo noto mucho en esta sociedad. Planean a corto plazo, ¿no? Debe de haber corto, mediano y largo plazo verse más allá y eso es lo que creo que falla en nuestra sociedad. El problema no es que se planea a largo, a largo o a corto plazo. El problema es que no se hace. El plan puede estar muy bien diseñado, el, el, el plan puede ser ideal. Y fallar. Pero si no se hace nada por llegar a ese plan, a ese futuro, pues ahí nos topamos con pared, ¿no? También esta cuestión de los tiempos de, del, de, de separarse, tenemos que entender y ser realistas con que hay situaciones complicadas, ¿no? Por ejemplo, situaciones de mucha violencia, pues no se va a tratar de, ay, hay que esperarnos de aquí a que el niño llegue a simbolizar que la separación. Dos fracturas más que con eso. Bueno, hay ocasiones en las que la situación, pues demanda justamente la, la acción a lo mejor, pues sí, violenta, por decirlo de alguna manera, pero en beneficio de, de, pues ahora sí que del futuro e incluso de la integridad del mismo niño y de quien desea separarse, ¿no? Ah, perdón. Bueno, que también nos vamos a encontrar con, sobre todo, ya no adolescentes, jóvenes que siguen, eh, que no se hicieron cargo en su momento y siguen justificando su actuar, es que yo me encuentro así porque mis padres se separaron, porque yo de chiquito mis padres se separaron. Exactamente, porque yo no tenía ahí una, un, la figura paterna, la figura materna, y entonces se encuentran separados. Justificaciones excelentes para evitar justamente la responsabilidad, decíamos desde el inicio, ¿no? La responsabilidad del padre de tener su propia salud mental, pero también de la salud mental del hijo. Igual el niño que va creciendo, se va convirtiendo en adulto, también adquiere esa responsabilidad para sí mismo. Como bien decían, ¿no? El hijo no va a durar 40 años ahí en tu vida del papá, sino que tiene que responsabilizarse de su propia salud mental. Y luego, ¿por qué los niños de pronto les va tan mal en la escuela? ¿Por qué de pronto se salen a la calle y andan en pandillas? Porque mis papás estaban separados. Bueno, tus papás estaban separados. Y tu responsabilidad en este momento de ser una persona íntegra, de cuidarte, de buscar tu bienestar, ¿dónde está? Es que es esa parte, ¿no? Él es el pretexto. Entonces es buscarse siempre de la justificación. Entonces, si desde un principio yo soy el que falló, el que falló porque mis padres se separaron, pues ahora sigo fallando porque a final de cuentas nunca puedo otra vez reestructurar la familia. Esta parte que decías de la escuela, que salen de la escuela, ¿es lo importante de respetarles el espacio donde están estudiando en este momento? Porque el sacarlos y cambiarlos a otra escuela, los retrasaría a dos años, a lo menos, porque los desestabiliza. Los niños no están en su total integración, entonces están ensimismados, están metidos en el problema y lo que hace es que empiezan a bajar calificaciones y empiezan a empezar mal en la escuela si llevábamos unas calificaciones. Muy bien, dice aquí María del Refugio Domínguez. Qué gusto disfrutar de los conocimientos de gente tan interesantes. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Saludos a todos desde Chicotepec de Juárez. Saludos. Saludos. Dice Hilda López, y cuando la separación rebasa a los juzgados y se destrozan por bienes materiales, se daña mucho más a los niños. Pues sí, todavía se ponen más leña en fuego. Rosario Rivera. En el mercado, la sobreexplotación yoica de la sociedad actual difícilmente creería una construcción incluso imaginaria de una vida compartida. Pues sí, es otro problema también social. Laura Leyana Ponce, saludos. Alejandra Martínez dice, entonces es casi un 100% que el hijo pase por lo mismo o existe una posibilidad de que no sea así. Me imagino yo por el... Sí, de divorciarse también, claro. Hay un duelo. O sea, tiene que pasar por el duelo. Pero no necesariamente cuando sea adulto se tiene que divorciar, simplemente es saberlo o saberlo llevar, saberlo apoyar con terapia y también hablando como se debe con él. Ahí está la solución que permita. Eligio Herrera también, Fernando Mejía, ahí también y Tania Berenice. Saludos. Y Barra Nápoles también, Dania Mordones, Lili López, ahí nos recomienda con Brenda Elisa. A Jimmy Ramírez, saludos. Norma Jaime, saludos. Saludos. Elena Hernández, ya dice Xochitl García. Los chicos tendrán que sufrir. Evitarlo es impedir una oportunidad de vivir la tolerancia a la frustración. Lo importante es ser cada uno de los padres el continente adecuado y del otro no destruir el continente de la pareja. Ah, es lo ideal, así dice la teoría. Carla Camargo, saludos. Saludos. Lili Anacu, saludos. El cantero también, saludos. José Álvarez, que qué libro es el de... ¿Cómo se llama? La separación de los padres. Así se llama. Así se llama. Adán López. Es cuando los padres se separan. Ah, cuando los padres se separan. ¿Cómo puede intervenir la familia en un proceso de separación? Bueno, a veces es mejor que no interrumpa. Te lejos, me dejó. O de contención a veces sí son... Patricia Bojorquez, saludos también. Saludos. Desde Medellín, Colombia. Saludos. 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 Dice... Ah, bueno, pues bueno, ya ha dado que es igual. La familia, pues mejor que no interrumpa. Ana Estrada, bonita tarde a todos. Saludos desde Chiapas. Gracias, igualmente. Saludos. Gracias por la información valiosa. Ah, pues gracias, Ana. Ah, Jail Parra. ¿Qué tanto le afecta a un niño en su vida adulta haber presenciado peleas entre sus padres y tener que despertarse para intervenir en ello? Pues... Ah, muy fuerte. ¿El bullying? ¿El rato van a hacer bullying o va a bullying? Pues necesita ir a terapia. Ahí está. Ah, Mónica Ramírez. ¿Qué sucede en la etapa en que se da el complejo de tipo y no ha estado la figura paterna? Si hay quien la lleve a cabo, pues no hace falta que esté la figura paterna. Sino quien haga la función. Lo peor es la psicosis, ¿sabes? Ahí más... Ya más no se puede más peor. ¿Qué tipo de ayuda requiere un niño menor a 10 años donde sus padres están llevando un proceso de separación? Claro. O terapia, ¿ah? O sea, así de fácil. Hasta eso que está ahí a la vuelta de la esquina el terapeuta. Ah, que también pasa mucho de que le echan la culpa de que se divorcian al terapeuta, cuando no tiene nada que ver ni la terapia, ni... Quien divorcia es el juez, ¿no? Sí. Que van a terapia para que les des permiso, ¿no? Casi casi. Dice Pati Bojorquez, en la separación de pareja no se puede afectar la parte emocional hablando mal de uno de ellos para ponerlos en contra. No se debe olvidar que serán padres hasta la muerte. Pues sí, eso es lo ideal. Pereira de Macero, saludos, Kant. Buenas tardes desde Brasil, saludote. Saludos. Luna Vargas. No solo es los jóvenes, hay matrimonios de más de 25 años de casados y es una vida de fantasía. Las mujeres golpeadas y solo toleran por imagen, por apariencia. Pues sí, también hay esos casos y no son los mejores padres, ¿verdad? No quiere decir que... Dicen que se vive solamente una vez, cada quien sabe cómo quiere vivir su vida. Exactamente. Ana Viola y Ana, bueno, Venezuela o Valenzuela. Adam Clayman desde Monterrey, saludos. Saludos. Ana Viola, bueno, y a Linda Mariel, Liliana López, Corpus Christi, ándale, por favor. Nos está patrocinando. A Cruz Gisela. A Cruz Gisela nos está patrocinando. Me parece, dice Eden. A Cruz Gisela, sí. Eden, mercado me parece que la propia madre puede funcionar como figura, función paterna. Pues sí, sí, es que la tiene la función, si no... Al igual que el padre puede ser una funcioneta. Claro, por supuesto. El detalle es tener la función. Para si no la tienen, ese va a ser el gran problema. Pues bien, lo que tenemos que imaginar aquí es si a la hora de elegir una pareja y formar a este hijo, es como si era un muñequito, vamos a ponerlo como, a lo mejor como de primaria, ¿verdad? Este es el hijo, la mitad está hecha, la mitad es mamá, la mitad es papá. A la hora de un divorcio, ¿qué quieren hacer? O sea, a partir de esto, o que ataco, ¿a cuál parte? Si yo ataco a papá, estoy atacando la parte que corresponde de ese niño a papá. Y la otra parte que es de mamá también, si papá lo ataca, es atacar al niño directamente, está hecho por los dos. A lo mejor no se oye así como muy bien, el está hecho, pero los dos lo formaron. Entonces tiene partes de los dos. En muchas ocasiones es el de que tiene la nariz de mamá, tiene los ojos de papá, y que si se odian ellos tanto, se están atacando, ¿qué? Vamos a destruir ese niño porque está hecho por los dos, porque tiene partes de los dos. Si odio a papá, odio esa parte de ti, hijo. Si yo, papá, odio a mamá, estoy odiando esa parte de ti. Entonces entendamos cómo se siente el niño, si es parte de los dos. Y ya porque él es la víctima, o enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Exactamente, y también en este libro viene desde la parte de cómo se maneja, que dicen de lo administrativo, los juzgados, donde dicen que se pelea en favor de los niños, o que el juez se va a favor de los niños, cuando en realidad no es así. Simplemente un niño ve, el que se están peleando, se van a separar, ok, ¿yo qué me llevo? Yo me voy a llevar la tele, yo me voy a llevar un sillón, yo me voy a llevar ese, y va a decir el niño, ¿y qué? Me van a partir a la mitad y uno me va a llevar con él y la otra mitad para allá. ¿Cómo va a ser este? O sea, para los niños, si no se les habla tal cual como debe de ser, los niños son muy fantasiosos. Entonces, ¿qué van a imaginar? Me van a romper en pedazos para poderme repartir también. Entonces, a los juzgados, se les da a favor el que lo cuida, o sea, se queda con la mamá. No, sí, pero si es una mamá muy tóxica, por lo regular se lo dan a mamá, pero eso no quiere decir que realmente la mamá tenga la capacidad. Sí, ahora ahí entra también mucho, si papá tiene dinero, pues papá es el que va a manejar la situación, y puede dejar a mamá en, ahora sí que en la miseria, y con los hijos. Entonces, hay que ver todo eso también, las leyes están como muy, o sea, muy lentas. Sabemos que, por ejemplo, nos roban algo, vamos, hacemos una denuncia, ¿cómo nos entretienen? Ahora imagínense un niño al cual lo tienen en un lugar neutral, porque hay una, realmente la familia es muy tóxica y está esa pelea. ¿Qué va a pasar con ese niño? ¿Qué está sucediendo en el psiquismo de este niño donde se le separó totalmente, ya no nomás de papá y mamá, de escuela, de familia, de todo mundo? Entonces, sí, sí está, este, pues Mar, por ejemplo, el ver que papá pelea porque no quiere darle dinero a mamá para que me mantenga, por lo regular los niños tienen esta fantasía de que se separan por mi culpa. ¿Qué hice yo? Es que a lo mejor yo el otro día le grité a mi papá, por eso mi papá se va a ir. Entonces hay que quitarles esa culpa, porque, como siempre digo, no es, el sentir culpa no quiere decir que la tengas, y los niños tienden a tener siempre la culpa. Decir, es que yo tengo la culpa porque me he portado mal, porque no recojo mis juguetes, porque no hago esto, porque no hago aquello, cuando en realidad el niño nada tiene que ver en esto, entonces hay que quitarle estas fantasías. El que se sienta mal porque papá está peleando por no dar un dinero. Bueno, dicen que los derechos, que se pelea por los derechos de los niños, en realidad sí son esos los derechos de él, en las visitas. Se le lleva, se le da al papá, digamos, la custodia, el papá se lo lleva. Pero llega un momento en que la niña, vamos a decir, se lleva a la niña, en el momento en que la niña requiere de la presencia de la madre, no del padre, porque el padre ya, él, su trabajo y otras cosas, entonces sí sería de estarse supervisando constantemente, o sea, que la ley estuviera supervisando constantemente el acomodo de ese hijo si está todavía como debió estar. Porque en ese momento se decide una cosa, pero este niño crece, y conforme crece van teniendo diferentes necesidades. Invitación. Ah, ahorita les van a dar informes para la especialidad de psicoanálisis y psicopatología infantil y de la adolescente a la próxima apertura, así que ahorita les van a hacer eso como cuando. Muy bien, bueno, están invitados a la próxima apertura de la especialidad en psicoanálisis y psicopatología infantil y del adolescente, que inicia el 25 de septiembre de este año, es los miércoles de 5 a 7, y recuerden que tenemos modalidad presencial en línea. También recuerden que ya todos los cursos de la universidad están validados por la C, para que se estén informando de eso, el Facebook es Instituto Buenico de Psicoanálisis Infantil y del Adolescente, también tenemos el de la Asociación Mexicana de Salud Chíquica, y el de la universidad, que es Unifroid México. El número es 33, 10, 64, 15, 24, de todos modos, aquí les van a aparecer a los que están viendo por YouTube, otros números, por si no les contestan en ese. ¿Cómo? No les vamos a preguntar, no sé. A lo mejor pasa algo. Ah, bueno, me he visto. Y el correo... Hablan a las 2 de la mañana. Ah, no, a las 2 de la mañana no. Ah, pues es que las dos son de otros lugares y hablan a horas que aquí no nos cuadran mucho. Y el correo es www.unifreud.com, para que también chequen todos los demás cursos, este que ya casi inicia, y que estén enterados de todo, para que puedan aprender acerca de estos temas. Gracias. Muy bien. Cristian Jorge Ugarte desde Chile, saludos, agradece el espacio de conversación interesante, dice Pereira de Macedo, si la madre puede cumplir la función del padre, si también por supuesto, o si la tiene, porque si no la tiene, no la va a cumplir. Y las madres fálicas, dice también, pregunta, pues más difícil aún, ¿no? Y por si ya están atrapados ahí con la madre de los hijos. Soledad Hernández, Solís, Edén Mercado, dice, ¿y el perro con quién se va? Pues con... Con quien se va a agarrar. Con la creación. Con quien se va a agarrar primero. Con quien se queda. A veces se dividen. Tú te agarras con el hijo y yo con el perro. Eso sí. Dice José David Muñoz, saludos al doctor Adelante, saludos a Ana. Mónica Ramírez. Cuando la madre sustituye la función del padre, puede perder su propio rol de madre ante su hijo. Hay esa... ¿Cómo se dice? Ese peligro, sí, claro. No debería, pero... Porque eso de que soy padre y madre, es falso. Es medio padre y medio madre, ¿no? Lucho. Este Angie Lili, en ausencia del padre, creo que en la separación no, porque aún está el padre presente. Bueno, ahí contesta también. Tite Durán, saludos, Tite. Yael Parra. Dice, muy completo el programa de hoy. Esto como siempre. Está difícil hacer preguntas porque han cubierto todos los flancos. Gracias. Gracias. Felicidades. Gracias, Yael. En el mercado, incluso cuando no hay separación en tanta función, si la madre lo contiene, puede tener dicha posición. Bueno, con respecto a la función paterna, sí, claro. Angeli Lili, es cierto, aunque invita a seguir indagando y encontrar puntos de común acuerdo, eso me agrada que dejan más para pensar. Claude Awet, saludos. Saludos, saludos. Saludos. Gracias. 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 esa imagen si la madre deteriora la imagen frente al hijo el padre puede salvar esa imagen son imágenes que se estructuran y se simbolizan entonces si si es por eso se puede hacer una función paterna y materna sin mayor problema claro maternajes y paternajes no tan sólidos pero si se puede pero aquí también hay algo que digo por ejemplo cuando son vicios cuando cuando el padre llega ahogado de borracho cuando hacen drama y que no se cuidan de los hijos y hacen tanta cosa digo también no puedes como que rescatar mucho la palabra de la mamá es ley pero fíjate que también hay que confundir a los hijos porque si el hijo ve una cosa decir que no es lo adecuado pero si por ejemplo el hijo ve que está golpeando a la mamá está maltratando y el hijo su estado no pasa nada hijo o sea que que lo que está equivocado es como decir entrar y ver una situación muy diferente a la que mamá te platica pues entonces haces durar el hijo de lo que está viendo hay padres buenos que los convierten en malos hay madres hay padres malos que los convierten en buenos creo que en esta parte sobre todo la por eso hablamos de la ley de la madre la palabra de la madre es tan fuerte nadie está diciendo que haga listo lícito lo ilícito y nadie está diciendo que o sea el niño también lo que debe de entender es que no es su culpa no es su responsabilidad pero creo que esta parte sobre todo porque no todo es tan difícil no todo es tan tan complicado pero si hay esta parte donde la mamá o el papá pueden rehacer esa imagen lo mejor posible bueno lo mejor posible pero también no le puedes cambiar al niño su realidad no por ejemplo en las familias tóxicas donde hay un problema grave y es conocida entrar y ver en tu sala un brincolín lo obvio es que preguntes qué está haciendo ahí y en estas familias es así como que no pasa nada y no pasa nada no veo nada pero también no puedes engañar a lo que ellos están viendo que vean una cosa y que tú les digas otra cosa creo que no gracias por acompañarnos que estén bien mi fin de semana bonito excelente fin de semana tema para pensar el fin de semana gracias gracias saludos nos vemos la próxima semana gracias a todos que tengan un muy buen día y bueno fin de semana y chequen las páginas de la asociación de la universidad para que vayan a la oferta académica y también twitter instagram facebook youtube ahí los esperamos también que tengan un muy buen día y muchas gracias son los luis suresti del mercado saludos todos xochitl gracia y tal vez sea bueno gracias que tengan un muy buen día y aquí nos vemos el siguiente viernes